¿Cómo que no es un poco complicado? ¿Vosotros sacar el cartel sobre todo? Bueno, y a mí, claro. Si me sacáis a mí, arrimaros aquí. Es que es imposible. Imposible. Bueno. Bueno, paramos. Vamos. Ahí paramos toda. Espera. Esta va a Madrid. A ver, vente pa' aquí. Una foto con una madrileña que viene aquí ya. 25 días antes, 48 minutos, 42 segundos. Y ya está aquí esta mujer. Un placer. Bueno. Pues ese es el tiempo que falta para el encendido de las luces. Y queremos ya divulgarlo. Queremos que todo el mundo, en todas partes, ya vaya contando cada segundo menos que queda para que encendamos las luces. Como ven, lo hacemos en tres idiomas. Fácemoslo en galego. Lo hacemos en castellano, en guillo y en inglés es igual. Y bueno, queremos que esto sea una forma de marcar los tiempos. Ya ustedes ya ven que estamos en plena colocación de luces de Navidad por todas las calles de Vigo. Estamos en el establecimiento de los cercadillos, de la noria, del muñeco, de la caja del regalo, de la nave espacial. Y como todo el mundo sabe, pues del alto. Y vamos a seguir haciendo de Vigo lugar de la Navidad. Era nuestro intento recuperar una fiesta tradicional que en algunos lugares estamos perdiendo. La recuperamos, la modernizamos y hicimos una fiesta que dura casi dos meses. Y bueno, pues nos gusta. Nos gusta a nosotros y da la impresión que le gustamos después. Y después llevo el cartel de montillas, claro, lo mismo. Y bien, eh, pues como estuve entendiendo, pero queda bien, eh. He tenido luces de Navidad y ya quedan cinco días, cuarenta y siete minutos, dieciséis segundos. Quince minutos, y como me dejéis, yo sigo aquí hablando un poco, no, no, yo no tengo prisa. Vosotras y vosotros seguramente un poquito más, pero esto es lo que hay. Una Navidad extraordinaria. Dice que estuviera conmigo Cristina, porque ahora ya pasamos mucho por aquí y a partir de ahora ya vendremos a revisar. Y el globo ya en tiempo. No me digáis que nos gusta el Vigo que ya os presentamos. Ese Vigo es imagen de marca. Ya es la marca de la Navidad en Vigo de este año. Es la marca que tenemos registrada. Debo decir que nos ayudaron técnicos y expertos, pero el broche final lo dimos entre el Ángel Rivas y yo. Y sí, 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 porque la O nos la daban en color un poco más blanquecino. Y decidimos que eran también los colores del Pachés. Decidimos que lo hacíamos en verde, en amarillo, en rojo, en azul. Y entonces le dimos el toque también de cuando éramos más jóvenes, más pequeños. Y jugábamos a Pachís, que entonces estaba de modo. Y muchas gracias por estar aquí. Pues lo agradecemos. Se lo agradecemos mucho. Y seguirá habiendo sorpresas. Porque queda una muy importante aún. Que no se la voy a decir como es natural por ahora. Pero queda una también muy importante. Porque en Vigo va a haber presencia muy notable en estas Navidades. Todo el mundo quiere venir a Vigo. Todo el mundo quiere venir a Vigo. Y a lo mejor, pues vienen algunos de... Sabe Dios de dónde. Sabe Dios de dónde. Muchas gracias. ¿Alguna pista? Una pista. En el Jadís, de Londres, de Nueva York, de donde vienen. Es que si os digo eso, ya os digo cómo es. ¿Es un solitario o un grupo? Es una... Es un gran nombre. Es un gran nombre. Es que aún no firmamos el... Tenemos ya y hasta que esté firmado, yo no me adelanto nunca. Porque algunos se van a celar. El alcalde de Nueva York va a quedar un poquito perfecho. Va a quedar un poquito perfecho. A la alcaldesa de París no le va a gustar nada. Y el alcalde de Madrid, pues fíjese, me echó un pulso con las luces. Y yo le respondo con las luces, con la noria, con el mercadillo, con el cartel de cuenta atrás y con lo que todavía va a venir. Bueno, va a perder el alcalde de Madrid. Va a perder aquí el pulso que me echó. Claro, es que hay que ser atrevidos. Y a la gente de Madrid le queremos mucho. Quiero que vengan todos para aquí. No quede nadie en Madrid. Que vengan, que comparen y que después decidan. Muchas gracias. Gracias. Vamos colocando como mandéis. Dijo aquí. A ver, ¿pa' dónde? Ahí estuviste bien. Ahora, ahí estuviste bien. Que sea lo que Dios quiere. No, 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 no. A ver, ¿no? Estamos, vamos.